Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal el Teísta Esotérico 1001. Aquí aprenderán gnosticismo ecléctico y solitario. Suscríbanse a mi canal. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad, que puede resumirse en los siguientes 7 principios. 1. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. 2. Hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. 3. Hay que ocuparnos de lo que podemos hacer, y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. 4. El hombre propone, pero Dios dispone. 5. En el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad todo es uno y todo es Dios el ser, y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. 6. A lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior. 7. Por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea, pero no todo lo que se desea. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo, y ser uno mismo ya es una victoria. Y recuerda que, a donde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. 8. Bendición inicial. Bendito sea Brahmann, que es el aspecto inmanifiesto de Dios, y bendito sea Yahvé Dios, que es el aspecto manifiesto de Dios. Bendita sea la santa tríada cristiana, de Yahvé Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Benditos sean los siete arcángeles de los siete rayos creadores, Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Satquiel. Amado Señor Dios, Padre de todos, líbranos de la maligna influencia de Samael y Aldabaot, el demiurgo oscuro, y de sus arcontes demoníacos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos ilumines, que nos salves y que nos bendigas. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma. Amén. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre el satánico portal 1111 y despertarse a las 3.33 de la mañana. Empezamos. Bien, los días, digamos, donde se forma el 1111, por ejemplo, todos los 11 de noviembre de cada año, son especiales, porque 11 es un número maestro irreductible. En particular hoy es día 11 del 11 del 2020. Si sacamos los ceros en 2020, nos queda el número 22, que también es irreducible. Así que haciendo 22 más 11, más 11 nos da 44, que a su vez es otro número maestro. Así que hoy es un día muy importante. En estos días, a veces, algunas personas son más sensitivas y pueden llegar a tener sueños donde se les revelan ciertas verdades. También lo que pasa, claro, son días especialmente energéticos. Entonces, trabajar con las energías se hace mucho más fácil. En días como este, lo que yo sugiero hacer es afirmaciones positivas. Porque el universo no entiende el no. Pero si uno dice, yo quiero, por ejemplo, tener dinero, uno tiene que decir claramente, universo, yo deseo tener dinero. Pero no le digan al universo, universo, yo no deseo tener pobreza. Porque lo que va a entender el universo es quiere pobreza. El no, no lo entiende. Entonces, hay que decir siempre un sí al universo, ¿no? Hay que decirle siempre sí al universo. Eso es trabajar un poco con la metafísica. Literatura recomendada. Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, el Kivalión de 3 iniciados y el Manual de Epicteto. El Manual de Epicteto es para que practiquen un poco estoicismo y no sean tan materialistas. Además, nuestra mente mueve una energía, pero tampoco es que determina la realidad. Eso también es importante que lo sepan. ¿Y qué es despertarse a las 3.33 de la mañana? Bueno, puede significar, bueno, descartando cualquier problema médico, tienen que ir con un médico para consultar eso. Pero si se está descartado cualquier problema médico, puede significar que están empezando a despertar su sensibilidad espiritual. En realidad, el ciclo de sueño originalmente era unas primeras horas de sueño, nos despertábamos a la medianoche y después otras horas de sueño. Así es el sueño original. Ahora estamos acostumbrados a dormir 8 horas de corrido, pero en la antigüedad no era así. A las 12 de la noche o a las 2 de la mañana nos despertábamos. Era algo, lo natural en realidad era eso. Los ciclos de sueño han cambiado con la modernidad. Pero sí, despertarse a las 3.33 de la mañana es como que es muy fuerte, ¿no? Y sobre todo si es un día 11-11. Más todavía. Presten atención a los sueños que tengan, ¿no? Si el sueño es positivo, puede ser un mensaje de entidades de planos superiores para poder avanzar espiritualmente. En el sendero constructivo de la vida, en el sendero de la vida. Si el mensaje, si ustedes ven algo negativo, que puede ser de distintas intensidades, puede ser que estén sufriendo un ataque energético y ustedes tienen sensibilizada ya la visión interior del tercer ojo, donde ya están percibiendo que los están atacando. En ese caso tienen que protegerse. Una forma de protegerse es invocando a la presencia yo soy al tubo de luz protector y al pilar de flama violeta transmutadora. Esto nos protege de ataques arcónticos y de larvas energéticas. La invocación es así. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de flama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Y se visualizan envueltos en el tubo de luz protector, conectados con la presencia yo soy y encendidos en el pilar de llama violeta transmutadora. Y hagan esto tres veces al día. Con eso cualquier ataque energético que reciban va a rebotar hacia la persona que los originó o hacia las entidades negativas que lo están originando. Sobre todo esto se lo digo a las personas que están despertando espiritualmente. No es que el despertar espiritual sea algo satánico, sino que entidades satánicas van a querer y que son regresivas, van a atacarlos para que no avancen. Y si es posible van a tratar de engañarlos para decirles que todo esto es cosa del diablo. Entonces lo que tienen que hacer es invocar a la presencia yo soy y protegerse de todo pensamiento negativo. Invocan a la presencia yo soy tres veces al día de esta forma y de esa forma van a reforzar su aura. No importa si están pasando por un buen momento o un mal momento en sus vidas. Su aura va a estar sellada en la luz de la presencia yo soy y su presencia yo soy les va a dar toda la energía que necesiten. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Amén.